Hace ya un par de semanas, casi dos semanas, hemos solicitado el sobreseguimiento de la señora Silvia Nieva en la causa. Esto en atención al haberse vencido los plazos procesales ordinarios de la investigación penal preparatoria y atento a la orfanda probatoria también que verse en contra de la señora Silvia Nieva, tal como hemos obtenido desde el comienzo. En virtud de esto, la señora Silvia Nieva, recordemos que se han presentado absolutamente todos los requerimientos del Ministerio Público Fiscal que se la ha citado de manera colaborativa y proactiva siempre dentro de la investigación. Y hasta el momento no hay una sola prueba en contra de la señora Silvia Nieva, esto se lo ha sostenido desde esta defensa, ni bien asumimos. Y recordemos, haciendo una cronología, la señora Silvia Nieva, ella ha prestado declaración indagatoria, ha ampliado, ha citado testigos, se han presentado absolutamente todos los requerimientos, hemos solicitado un careo con un efectivo policial que por ahí nos llamaba la atención en su declaración y este se ha rectificado diciendo que nunca ha visto a la señora Silvia Nieva y demás. Entonces, hemos ejercido todos los pasos procesales defensivos para solicitar el sobreseguimiento. ¿Cuáles son los pasos a seguir luego de esta presentación de usted? Bueno, en este caso también la parte creyente había presentado un incidente en nulidad a un decreto del Ministerio Público Fiscal el cual nos impedía, no se nos remitían copias del expediente y únicamente se lo podía observar en una franja horaria muy reducida. Esto ha sido tocado por la querella y ha sido acompañado por la defensa en cuanto a los fundamentos porque entendíamos que es una vulnerabilidad al derecho de una defensa eficaz. El juez de control de garantía nos ha hecho lugar y es por esto que se va a dictar o ordenar al Ministerio Público Fiscal que se nos despidan copias a las partes, una manera de acceder a la justicia de manera eficiente. Doctor, cabe destacar que actualmente se está haciendo la autopsia psicológica en cuanto al caso Rojas. ¿Su defendida ya prestó declaración en este marco? Sí, ella ya ha comparecido a esta situación del Ministerio Público, que la hacen fuerzas federales a los efectos de seguir diluciando la investigación en cuanto a lo que hace a su defensa, por supuesto y también para llevar algún tipo de claridad a la investigación en general. Sostenemos de que no es saludable seguir sosteniendo a una persona inocente en una causa tan compleja y con una tamaña imputación, por supuesto.